¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal! Hoy estamos en la fiquita, bueno, hemos estado esta mañana y hemos estado haciendo el tema de las hogueritas, que fue en el vídeo de ayer, que si por cierto no lo habéis visto lo dejaré a finalizar este vídeo por aquí arriba en una esquinita. He vuelto yo por la tarde después de hacer unas cositas que tenía que hacer en casa, pero Jesús se había quedado el resto de las horas aquí para seguir quitando todos los montones. Mirad que limpio se ha quedado todo y bueno, aquí está todo, todo. Aquí el conjunto que veis de ceniza, esos son todos los rastrojos que hemos, bueno, rastrojos, poda, todo lo que hemos hecho de limpieza de zarzas, pues todo, todo está aquí. Así que mirad, nada, en una hoguerita lo hemos quitado ya pues completamente todo, se ha quedado completamente despejado. Y bueno, encima ahora se ha puesto a chispear. Os comenté que seguramente nos teníamos que esperar a que se apagara completamente, como podéis comprobar todavía tiene un poquito de humillo, pero por suerte se ha puesto a chispear, así que con el chispeo se irá apagando mucho más rápido, así que ya no tendremos que utilizar la manguera. De todas formas vamos a esperar un ratito para ver si se consigue apagar del todo y si vemos que acaso sigue saliendo mucho humo, pues ya lo apagaríamos con la manguera. Pero vamos, de todas formas con el chispeo yo creo que se va a poner a llover más porque mirad cómo está el cielo, está completamente nubulado. Yo creo que con eso se apagará solo. Os voy a enseñar algunas zonas de la finquita que en su día os enseñé algunas de las partes, pero era verano, entonces lo visteis todo completamente seco o completamente de color amarillo. Ahora que ha estado lloviendo tantos días está todo como si fuera la propia Asturias o la propia Galicia, como decimos, porque está completamente verde. Entonces os voy a enseñar esas mismas zonas y algunas otras zonas más que todavía no habéis visto de la finca para que las veáis en todo su esplendor. Así que vamos con la primera zona. Antes de nada empezamos con la parte delantera de la casita, es todo este terreno. Por aquí tenemos muchos proyectos en mente, pero va a ser nuestra zona principal como de descanso, por así decirlo. Aquí en el medio tenemos pensado poner un lago chiquitito y luego por allí a lo mejor hacer una piscina natural. Por aquí tenemos otros tres olivos o cuatro o cinco, no sé cuántos hay, pero hay un montón que los estuvimos podando también este año. Se han quedado completamente listos ya para que vuelvan a rebrotar y que se vuelvan a rejuvenecer. Quedan algunos chupones que han empezado a salir estos últimos meses, que esos habrá que empezar a quitárselos y habrá que limpiar un poquito más, aunque las vacas suelen hacernos todo este trabajo, es decir, que nos facilitan bastante la limpieza. Mirad qué llanito está y qué verde está todo, está todo precioso. Pues la zona que os voy a enseñar es aquella de allí, así que vamos para allá. Vale, llegamos a la zonita. Esta es una de mis favoritas por este pedazo de roble que tenemos aquí. Luego también está como cubierto como si fuera el hueco, o sea, como si fuera la zonita sacada de un cuento de hadas, porque está súper chulo, te metes justo debajo y es que eso, parece un bosque encantado o algo por el estilo. Está súper chulo. Mirad, la forma de los árboles y todo. Y tienen que tener cientos de años. Estos robles son enormes, son... Vamos, es que si acerco la mano vais a ver el tamaño del tronco. Aquí llegaría el final de nuestro vallado, ¿vale? Esta aquí llega al final y luego iría todo recto para allá. De todas formas, nosotros tenemos un poquito más para allá, pero como el ganadero es nuestro lindero, al final acordamos de que la linde fuera justo por aquí, por donde podéis ver la cuerdecita esta, pues por ahí. Iría todo recto hasta el río, que esa es otra parte muy bonita que tenemos en la finca. Este año han empezado a salir muchos cartos de estos y es que aquí en la finca nunca, ningún año, habían salido este tipo de plantas. No sabemos por qué, pero han empezado a salir y un montonazo. Por aquí, por esta zona, debajo de estos pinares, no son pinos, son otro tipo de... Bueno, puede ser que sea de la especie de los pinos. Pues por debajo de ellos, cuando es otoño, suelen salir muchos parasoles por esta zona de aquí. Mirad qué hongo más raro. ¿Hongo o seta? No sé qué es. Yo supongo que será un hongo. Pero mirad qué raro es. Aquí es que salen cosas muy raras. Con las humedades salen cosas rarísimas. Pues ahora vamos a ir hacia el río. No tengo capucha ni nada, así que esperemos no mojarme mucho, porque es que está lloviendo ahora en condiciones. Vamos a ir dirección al río para ver cómo va el afluente de agua, a ver qué tal, si se ha llenado con estas lluvias. Seguramente que sí, que está hasta arriba. Porque ese río en verano, lo malo es que se suele secar. Pero luego cuando llueve bastante y cuando son estas épocas de primavera, verano, o sea, primavera, invierno y tal, se suele llenar bastante. Es un riachuelo bastante bonito. Lo único malo es que está muy asalbajado. Está bastante asalbajado, entonces eso habría que limpiarlo. Mirad qué bonito está todo. Está ahora en flor. Está la lavanda igual, está súper bonita. La jara también. Mirad la jara, está llena de flores. Y eso que ha estado haciendo frío, ¿eh? Ha estado, bueno, sigue haciendo frío. Lo que pasa es que, como han dicho, parece ser que ya la semana que viene empieza a mejorar el tiempo. Ojalá. Porque yo la lluvia la aguanto, pero el frío, el frío no. Pues nos vamos acercando al río ya. Por aquí ya se puede escuchar agüita. Mirad, por ahí baja. Como os digo, está muy asalbajado. Tiene muchísima zarza, muchísima planta de estas que son como enredaderas. Luego también tiene mucho roble, pero no son robles bien formados. Son como tipo arbusto. Entonces, pues bueno, tapa mucho la vista. Así que, a ver si... Cuando podamos, podemos empezar a limpiarlo un poquito, a despejarlo para que se quede algo más vistoso. Pero mirad. Por ahí hay unas cascadas increíbles. Chiquititas, pero increíbles. Baja bastante agüita. Mirad esa cascada, qué bonita. Y lo malo es que por allí se asalbaja. Por ahí ya no se ve nada. Es que mirad, eh. No se ve absolutamente nada. Hay que limpiar. Hay que limpiar muy bien todo esto. Para dejarlo un poquito más vistoso y más bonito. El río sigue hasta aquí, arriba del todo. Pues nosotros tenemos como un trozo en nuestra... Nuestra linde llega por aquí, por el murillo. Bueno, un poquito antes es. Pero con el ganadero acordamos de que iba a ser por el murillo. Y luego allí arriba sí que tenemos un trocito de río que ese sí que entraría dentro de nuestra linde. Y luego por esta zonita de aquí del río también tenemos algunos olivos que descubrimos hace poco. Lo que pasa es que son olivos muy jóvenes y también igual asalbajados. Porque salieron ahí y nadie los ha estado cuidando y se han ido asalbajando con el tiempo. Entonces no tienen la forma que debería de tener un olivo. A ver si encuentro alguno para que lo veáis. Pero ya os digo que esto está... Esto está que vamos, me meto... Me meto por la selva. Mirad, justo uno. Aquí, súper enano. Decidme, ¿qué pinta un olivo aquí? Es que no pinta nada. Esos son los animalillos, los ratones y todo esto, los roedores, los pajarillos. Que lo que hacen es coger las aceitunas y las traen a los lugares con más sombra de los árboles. Y pues ahí dejan los huesillos y es como salen los olivos y cualquier otro árbol. Mirad, aquí tenemos otro. Pero veis, son muy jóvenes. Y luego también no tienen la forma del olivo. Por eso, porque es que han salido salvajes completamente. Luego aquí sí que tenemos un olivo un poquito más grande. Pero igual hay que hacerle una buena limpieza a todo esto. Y hay que podarlo muy bien. Este sí que ha salido un poquito más grande. Está aquí, pero mirad, es que está completamente asalbajado y también está lleno de maleza. Este creo que también es. Pero igual, está asalbajadísimo. Parece un arbusto más que un olivo. Luego aquí hay otro chiquitito. Mirad. Hay un montón, hay un montón de olivos por aquí. Pero el problema es ese, que por aquí todavía no hemos llegado. Y está todo pues súper asalbajado. Está todo que hay que pegarle una buena limpieza, una buena poda. Pero bueno, esta zona de momento, de momento como os digo, no nos estamos metiendo en ella porque es que es mucho, es mucho terreno. Y al final lo más importante ahora mismo es, no sé si esto, no, esto es lo mismo. Lo más importante ahora mismo es el tema de la casa y los alrededores. Luego nos iremos expandiendo un poquito más. Mira, este creo que también es otro olivo. Que este también es grandecito. Este es bastante grandecito también. Y creo que habrá más. Habrá más, pero como ya os digo, está todo tan salvajado que es difícil encontrar por aquí algo. Pues ahora os voy a enseñar la segunda zona que más me gusta de la finca. Mirad, ahí tenemos la casita. Y el sitio que más me gusta, bueno, el segundo lugar que más me gusta es este de aquí. Primeramente por la pedazo de encina, bueno, roble que tenemos. Es que es, es, vamos, además es súper bonito, tiene una forma súper bonita. Que cuando te pones debajo parece que te envuelven las ramas, pero completamente. Además que es que es, es que ya os digo, es enorme, es enorme. Y lo más bonito que tiene es que es la forma. Lo malo es este pino. Este pino, no sé qué vamos a hacer con él. Mirad qué bonito. Es súper bonito. Y es que mirad las ramas, ¿eh? No sé cuántos años tendrá, pero, no sé, es exagerado. Me voy a acercar para poner la mano y veáis el pedazo de tronco que es. Mirad qué barbaridad. Es que es enorme. Es enorme. Pues me encanta este árbol. Ya os digo, es uno de mis favoritos de la finca. No solo por su tamaño, sino también por la forma que tienen. Que es que tienen unas ramas que es que parece que te envuelven completamente. Y luego también lo más chulo de esta zona es que tiene como dos partes. Este pino, este pino, no sé qué voy a hacer con él. Pero este pino me estorba. Luego tiene una zonita por ahí que es súper plana. Si este pino no estuviera aquí, tendría más zonita plana. Y luego por allí sigue la zona plana. Que si nos sentamos allí, en esta zonita, y nos ponemos a mirar hacia allá abajo, se ve la casita. Lo que pasa es que ahora tiene algunas ramas por ahí que habría que podarlas un poquito o sanearlas un poquito. Pero sobre todo las ramitas secas, para cuidarle un poco. Pero eso, que hay unas vistas alucinantes desde aquí arriba. Y como os digo, es como un rinconcito, súper gracioso, que se ha formado solo en la finca. Y es que para leerte aquí un libro, o simplemente para descansar, vamos, tiene que ser una gozada. Es que es alucinante lo grande que es. Aquí yo quería poner una casita de árbol. Pero, no sé, estamos ahí en la dudativa. No sabemos si ponerlo aquí o en la encina de abajo. Porque es que, es verdad que está el pobre muy inclinado. Y no sabríamos si habría mucha seguridad ahí para una casita, la verdad. Lo malo es que en su momento, por aquí, antes iba la linde de la finca. Y mirad, pusieron el alambre y es que se lo ha comido el árbol. O sea, el alambre está metido dentro del árbol. Es que mirad. Está metido dentro. Y esto ya no hay forma de sacarlo. Esa es la pena, que cuando pusieron en su momento las lindes antiguamente, y las pusieron muy pegadas a los árboles, hay muchas que es que se han comido el hierro. Y es que está entero el pobre, está entero lleno de hierros. Eso habrá que intentar quitárselos por lo menos los que podamos. Porque esto al final perjudica mucho al árbol por dentro. Porque se va oxidando y al final termina haciendo daño al árbol. Ahora vamos a ir a la otra zona de la finca que está por allí. Y esa sí que alguna vez os la he enseñado, además del río, pues alguna vez lo he enseñado en pantalla. Ahí tenemos algunas higras que pusieron en su momento los anteriores dueños. Lo que pasa es que son higras muy chiquititas, más que tampoco las hemos podido cuidar hasta hace muy poco. Entonces, con esas higras tenemos que ver. Tenemos que ver qué hacemos. No sabemos si cambiarlas de lugar. No sabemos. No sabemos. Hay que mirarlo muy bien e investigarlo. Luego también tiene parte de olivos. Y esos sí que son olivos grandotes y de muchos años. El problema es que igual, estaban completamente abandonados. Así que vamos a ir para allá y así lo veis con vuestros propios ojos. En esta ladera de aquí y en uno de los vídeos anteriores os lo enseñé, plantamos una planta de hierbabuena y luego al lado creo que era melisa también. Pero luego en aquella encina de allí debajo también plantamos otras matas de hierbabuena y también de menta. Lo que hicimos fue probar dos puntos distintos. Primero por la humedad y segundo por las vacas porque no sabíamos si iban a resistir. Yo las puse ahí para ver si al estar más escondidas las vacas les harían menos caso. Pero hemos comprobado que incluso si las hubiéramos puesto aquí como están estas, no se las habrían comido. Parece ser que a las vacas no les gusta la hierbabuena. Yo digo, ya verás, van a acabar hechas polvo, se las van a comer, las van a pisotear, pero no. Es que están, mira cómo están. Están divinas. Así que bueno, se van a quedar ahí, a ver si se extienden. Y bueno, uno, ¿por qué las pusimos ahí? Porque el día de mañana a mí me gustaría hacer, uno de mis proyectos sería hacer un huerto, además de normal, de verduras y tal, también hacer un huerto de hierbas aromáticas. Entonces las tenía en casa y se me estaban poniendo malas las pobres. Entonces dije, pues nada, pues las pongo en la finca y si salen, pues se han salido. Así que bueno, parece que de momento van bien. Así que a ver si salen adelante y luego el día de mañana cuando hagamos el huerto de hierbas aromáticas, las trasplantamos a donde queramos. Os voy a enseñar ya. Ya hemos llegado a la zona de las higueras. Pues todos estos, todo lo que veis así con blanco, con tubitos blancos, todos estos son higueras. Hay algunas que han podido agarrar bien, pero hay otras en cambio que se han fastidiado. También es verdad que las vacas, pues algunas se las han comido. No sabemos por qué les encantan las higueras. Tenemos otras por ahí que tenemos esas que llevan muchísimos años en la finca. Lo que pasa es que están tan engullidas por la encina, los robles y tal. Y no las hemos querido destapar de momento por eso, porque es que si no las vacas hacen así y ya no hay higuera. Pues mirad, sería todo este terrenito hasta llegar a esos olivos de allí. Esos olivos ya son de otras personas. Y la valla la tendríamos que poner por todo este lado de aquí, por toda esta ladera, hasta llegar al final de los robles que serían aquellos de allí. Os voy a enseñar la zona de los olivos. Ya os aviso que está súper asalbajado, aquí hay que venir a arreglarlo muy bien. Pero son olivos que tienen muchísimos años, pero igual hay que pegarles una buena poda y hay que empezar a cuidarlos porque muchos están casi muertos. Todo esto que veis, este, este, luego por allí atrás hay más, por aquí también hay... Todos esos son olivos. Están así de sequitos porque tienen como una especie de musguito que les sale con las humedades y bueno, porque eso les suele salir en las ramas que están completamente secas. Entonces eso habría que podarlo completamente. Pero luego mirad, fijaros por la zona de abajo, todo eso está, pues eso, que hay que pegarle una limpieza a fondo, fondo, fondo. Mirad, aquí hay más. No sé cuántos olivos hay aquí, pero son bastantes. Entonces, si conseguimos salvarlos, si conseguimos limpiarlos, podarlos y cuidarlos, este lado de la finca podríamos decir, bueno, y algunos olivos más que hay por allí, que eso sí que los habéis visto más a menudo. Podríamos decir que estos y aquellos de allí podríamos empezar a prepararlos para producción. Estos primeros años no van a dar, lógicamente, porque, como ya digo, los olivos llevan muchos años abandonados y cuando empecemos a podarlos, normalmente dicen que después de la poda pueden tirarse uno hasta dos años sin dar producción. Pero después de esos años, esperemos que la producción salga adelante y, quién sabe, a lo mejor consigamos hacer nuestro propio aceite. Ojalá. Así que nada, gentecilla, este ha sido todo el tour de la finquita. Espero que os haya gustado. Ahí tenemos a Jesús. Aquí estoy podando estas higueras que están abandonadas. No sé si se te escucha. Dice que está podando las higueras que están abandonadas. Pasan las vacas y las pimientas. No, pero han salido. Hay muchas. Pensaba que iban a... Sí, sí. Pensaba que se iban a morir este año porque cuando conseguimos este trocito de finca era en pleno verano y estaban casi sin hojas. Bueno, en pleno invierno y estaban sin hojas. Y pensaba yo que no iban a salir adelante, pero sí, hay muchas que, mirad, han brotado y genial, la verdad. Así que nada, gentecilla, eso, hasta aquí ha sido el tour de la finquita. Queda mucho por delante, quedan muchos proyectos por hacer. Cuando vayamos a ir haciéndolos, os los iremos enseñando. Y luego, además, también, cuando ya lo tengamos más o menos todo listo, os volveré a hacer un tour con las cositas nuevas que seguro que os van a gustar un montonazo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y, si es así, no olvidaros darle un me gusta. Y, por otra parte, para los nuevos que habéis llegado en el vídeo de hoy, no olvidaros darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vamos a ir subiendo relacionados con la finquita, la naturaleza y los animales. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Chaito!